y aquí brunito está tomando en vía pública familia del dicho ustedes no lo hagan no lo hagan vamos en ensayo familia del dicho ahí está la andy y el dane ay qué guapa oye cuánto tiempo tenía que no venías oye como dos semanas pero se sintieron como 70 años por ese pelo y qué onda con esos canos oye no te moriste es a no no se murió corte no se está moviendo familia del dicho no se mueve de familia del dicho estamos todos preocupados no se mueve de familia del dicho no se mueve ah que sí está bien oye no te moriste es a no no se murió qué miedo no y todo por andar de influencers oigas que no manch uno no puede aquí solamente manejar se le atraviesan uno no va bien tranquilo y de repente no más no no me salió no dejan atropellar a un adulto qué buen look traes bien millennial bien tiktoker tú qué le pasa a este muchacho se está durmiendo o lo atropellaron familia del dicho pues al parecer por todo lo que está pasando lo atropellaron no es cierto está bien cool com por todo eso no